I will return, I will lay here with you I will return, I will lay here with you I will return, I will lay here with you Todo el sueño que estás acostaminado Suspirándome al oído palabras como te Yo enamorado entrego todo sin pensar Lo grave error te fuiste y la soledad me está matando